No se excusan que no tienen trabajo, que no tienen los medios de cómo darle la cuota a ese menor de edad. Y se queda así. Y pues a unos les ponen plazos para que den pague sus cuotas. Y como hay otros que sí les hacen efectiva la ley y sí los conducen a pagar por no pagarle las cuotas a sus hijos, por pavimentar. ¿Qué importancia tienen para usted los programas de prevención de violencia entre familiares y comunidades? Pues sí, debería aumentar más estos cursos, estas charlas que den más a la comunidad. Pero siempre y cuando debería ser un... ¿Cómo le digo yo? Con involucrar además es como a toda la familia, porque es que siempre esas reuniones van muy poquitas y las que dan siempre van son mujeres. Entonces deberían ir también con sus cónyuges, con sus esposos, que escuchen. Porque siempre, que eso son cosas de mujeres y no, porque es que ahí también involucra al hombre, que ahí escuche que es un maltrato. ¿Qué pautas uno puede seguir o qué interés uno puede recurrir para que a uno lo ayude o lo oriente? Estos planes, con su respuesta, sería como implementarlos como más de manera personalizada, o sea, llegar como directamente a las familias. ¿No puede garantizar más el impacto del proceso de prevención? Sí, sí, porque uno conoce varios casos donde hay violencia y como les digo, las mujeres que quedan calladas no denuncian. Entonces sería importante que llegaran a la mañana una charla a ese hogar, a esa familia, por los hijos, por los menores. Porque es que hoy en día por eso es que se ven las familias así, que se separan, los niños cogen malos familias, las niñas también. O las niñas hoy en día se dejan embarazar y se van a vivir con el muchacho y ahí sigue otra vez la secuencia. ¿Qué cree usted que se puede realizar a nivel familiar y comunitario para mejorar este tipo de problemática? Pues pienso yo que la tolerancia y el diálogo, la comprensión, porque a veces uno no escucha la otra parte. La otra parte es los poños y nuestros esposos, sentarse a un hombre, hablar y dialogar. Y llegar a un acuerdo para no llegar a las malas palabras de los golpes. ¿Consideraste que los valores éticos y morales se están perdiendo dentro de la familia? Pues, creo que un tanto sí. Sí, porque hoy en día no nos estamos respetando como debía ser. Falta más comprensión y dar un buen ejemplo a nuestros hijos para que ellos no repitan la historia. Bueno, para finalizar esta entrevista quisiera agradecerle. Sus respuestas me van a servir. Uno, para mi ejercicio académico. Y dos, para mi ejercicio personal en la manera que estas problemáticas son las que afectan a nuestro país, a nuestra comunidad. Y el rol del psicólogo es eso, analizar todos estos fenómenos psicosociales y poder buscar estrategias para mejorar este tipo de problemáticas y garantizar que mejore la calidad de vida del ser humano. Y, lo más importante, pues la familia, porque la familia es la base de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y ojalá que esto sirva para que nos ayude y nos oriente. Que nos hace mucha falta a muchos hogares. Gracias. Gracias. Gracias.